Bueno familia, tenemos un jugadorazo nuevo en FIFA, se convierte en uno de los mejores delanteros actualmente de la Premier y sobre todo a un precio de 100k, se llama Edson Edward y es un jugador romperécord, vale, un revienta récord, mide un 87, ritmo de trabajo alto normal, filigrana 4 y pierna mala 4, esto es como un Ibrahimovic pero con 4 de skill, ¿por qué digo que es como un Ibrahimovic? Solamente tenemos que mirar los rasgos chetados de futbolista que tiene, tiro de calidad, clase, tiros lejanos, vaselina, regateador técnico para un jugador de un 87 es muy top y además en físico 92 de fuerza, no 25 de equilibrio, esto va a ser un jugador intratable que va a ser muy difícil quitarle la pelota como un Haaland con agilidad, ¿vale? Con una carta de cazador se queda espectacular, potencia de tiro, va a tener una potencia de tiro bastante fuerte, posicionamiento de ataque, aceleración se va a poner en 99, un cazador es buenísimo y además sale solamente por 100.000 moneditas, un ritmo de trabajo alto normal, este jugador con desmarques en ataque en posición de punta va a ser Jesucristo y lo siento por la gente que se haya echado Bameyang porque la verdad que este jugador por 100.000 monedas que es una quinta parte de lo que he puesto Bameyang es mucho más bueno Bueno, vamos a enchufarlo un cazador y vais a ver una cosita ahora que es que lo vamos a cambiar por un delantero muy muy bueno, ¿vale? Ahora mismo estamos con un equipo de prueba y vamos a cambiarlo por David, este David es bueno o no, lo siguiente, es buenísimo tío Un jugador que me ha sorprendido un montón, así que vamos a cambiarlo, 7 de química, no va a jugar con 10 de química y vamos a jugar en división élite, así que a ver qué tal nos va Es algo que me gusta mucho, primera impresión, Eduard, a ver en el campo cómo se siente, ojo, bien, se mueve bien, ¿eh? Recuerda que yo juego desde España, en España no hay una conexión que tú diga la leche, vamos a probarlo un poquito aquí en velocidad, contra Alessandrini y bueno, le mantiene, le mantiene la forma Arriba estará flipando, dirá menos gilipollas, pero bueno, es que estamos probando lo tío, lo siento Y bueno, primera que coge, primera que enchupa, nada mal, no hay que hacer que celebración tiene, no me deja al rival de la celebración y quita el gol Y aguanta la pelota bien, como he visto los trompicones, esto es lo que me refería antes, va muy bien, se nota muy comodito Ojo, ojo de cabeza a ver Ojo, ojo, y tiene esta suerte, y tiene esta suerte Tiene esta suerte, tío Bueno, recordemos que es diestro, vale, y tira con la azul de aquí Mira que bien se mueve para lo grande que es, es muy bueno tío Y aquí está el factor suerte, vamos a ver si es cosa de un gol solamente, o es verdad que es de esos jugadores que tienen algo especial Hay algunos jugadores que tienen algo especial, la verdad, y se llevan los rebotes y eso como el caso del Outlook Icono Que se lleva todos los rebotes Se posiciona muy bien, mira el tirito de potencia ahí Y va, yo creo que va a gol igual, eh Y bueno, vamos a probar el otro partidito Tiene un buen equipo, bastante meta Vamos a ver como la engancha de primera Ojo, no te creo, lo he visto dentro Ojo, golazo El rival también un poquito pesado, me ha tocado a un rival de estos Que parece que está jugando a la final de la Champions Voy perdiendo, pero es que solamente quiero hacer jugadas con él, vale Pero el rival es solamente tirar Posición atrás Posición atrás, centrar a la contra Entonces estoy jugando así en plan desenfadado para probarlo, vale Solamente quiero hacer cosas con él para enseñarlo en el vídeo, claro Bueno, vamos a intentar probar una falta con él A ver qué tal No, me ha tirado falta solo Bueno, pues la encasquetamos así Buah, qué machacada, tío Esto es lo que me refiero cuando digo Que es imparable Una vez lo pones en carrera es imparable Al rival, al final le remontamos Es un pesado, pero Le remontamos y lo celebré con el equipo La nueva estrella ha llegado al canal Esto es lo que me refiero cuando es corpulento Tú fíjate a un jugador bastante gordete Como intenta quitarle la pelota Y sale rebotado, vale O sea, que prácticamente no le puedes quitar la pelota Una vez que lo pillas de lateral o de espalda Es muy, muy difícil que te quiten la pelota Aquí tenemos que hacer una combinación mágica al rival Porque la verdad es muy pesado Repliegue ahí en plan bestia Y como estáis viendo Tira muy bien este jugador, tío Tira muy bien y se mueve bastante bien para lo grande que es Me ha sorprendido muchísimo A mí es que este tipo de jugador Me encanta además Mira qué tiro de calidad tiene Mira qué rosquita le pega Es buenísimo A mí este tipo de jugador Me encanta, me gusta muchísimo Porque la verdad que es un jugador corpulento Un jugador fuerte Tipo Perfil Haaland Perfil Ibrahimov Y a mí me gusta jugar con dos delanteros Y es el delantero perfecto para jugar con un acompañante más móvil Tipo Vinicius Sabe que tenga un poquito de regate Si te gusta la de skill Bueno, nota final Realmente Dos partidos, cuatro goles La pierna mala realmente no se le nota que no tenga cinco Parece que tiene cinco de pierna mala Le pega bastante bien Las faltas las tira bastante duras Pero bueno, no es el mejor para tirar falta Dentro del equipo Seguramente tenga algún Fekir o algún así Que tire bastante mejor Finalización buenísima Posición de tiro buenísima Tiro de calidad con R1 buenísima Es un jugador de clase Eso es lo que hace Es que el body type Aunque sea un jugador más tronquete Más gordete Es un jugador que se mueve muy bien ¿Vale? Digamos que los jugadores de clase Es perfil Cruyff Perfil Best Que tienen esos movimientos ¿Vale? Tienen una animación Bueno, los jugadores normalmente Tienen unas animaciones Particulares ¿Vale? Y los rasgos estos son unos atributos Y luego aparte hay otro atributo oculto Jugadores como Best Se sienten que van volando Como la seda en el campo Este jugador no llega a eso Pero para medir un 87 Se mueve mucho mejor que Ibrahimovic O mucho mejor que Hala Si tuviera cinco de pierna mala O cinco de filigrán Este jugador podría costar perfectamente Seiscientas ochocientas mil monedas No tiene ningún tipo de problema A la hora de costar ese precio Lo que pasa que claro La filigrana y la pierna mala Es algo que todos los proplayers buscan Y los jugadores estos Están top Es lo que buscan Pero para nosotros Que no vamos a competir A nivel internacional Un jugador por cien mil moneditas Como este Es espectacular Luego aparte Regateador técnico Y la vaselina Que es lo único Que no me ha dado tiempo a probar Porque realmente Utilizo poco el tiro de vaselina Siempre intento Colocarlo con el tiro de calidad Cuando este tipo de jugadores Y yo os recomiendo Que le meta la carta de cazador Movimiento Le doy un ocho Sobre diez Se mueve muy bien Para ser un body type gordete Y medir un ochenta y siete De cabeza Le doy un siete sobre diez Porque Se posiciona bastante mal A la hora de buscarlo en los centros No es el mejor jugador Pero si la engancha Intenta crear siempre peligro Pero me doy cuenta Que a la hora de pelear con los defensas Como que siempre pierde la posición Posicionamiento en ataque Le doy un diez Tiro Le doy un nueve sobre diez Porque prácticamente Habéis visto los goles que ha marcado Bastante bueno Movilidad Que es lo más importante En un delantero Sobre todo de Premier Y con la química Que te da El que sea francés Para hacer una híbrida Yo creo que es espectacular Este jugador Recomendado por cien mil monedas Creo que vale ciento o doce mil monedas Pero prácticamente Con los jugadores Que tenemos de descarte En nuestro club Si te lo puedes sacar Por treinta o cuarenta Acá Es muy bueno Y si no te gusta Para titular Porque tiene un jugador Mucho más bueno Como revulsivo Yo creo Que un jugador bastante bueno Tipo el David El jugador que ha sustituido Vale que es este Y diría que es un poquito Más bueno Y este jugador vale ciento ochenta mil monedas O sea A que veas Y Es un jugador que Ahora mismo está tan barato Por cien mil monedas Porque como está el tema de las medias Bastante baja Es un jugador que Si está en tienda mucho tiempo A pena que suban las medias Va a costar ciento cincuenta Ciento sesenta Y por ese precio A esta altura del juego Quizá No merezca mucho la pena Este jugador Si te cuesta entre setenta Y ciento diez mil monedas Merece la pena Más Para mi gusto Te puedes ir al mercado Y elegir un jugador Jugar Y cuando te aburras Venderlo Porque este jugador Recuerda que no lo va a poder vender Vale